La reacción del capítulo 2 del día de circo cuenta la leyenda que desde que el cocodrilo de gomita murió ya no es lo mismo para Mili Ya se llevaron a comer cocodrilo de gomita y por eso me de vegetariano de gomita Me de vegetariano de gomita, ya no quiero volver a comer gomita Quiero mi cocodrilo Quiero mi cocodrilo No vuelvan mis cocodrilos y mis lágrimas y todo